Necesitamos elevar nuestras súplicas a Dios para que nos envíe el agua que riegue nuestra tierra sedienta. Estamos con una pertina sequía y lo que se pretende con esta procesión derogativa es precisamente invocar al Señor para que nos ayude y nos salve de esta sequía. He venido a Cosas Hechas a ver al Señor y tengo mucha fe de que va a darnos agua. Dependemos mucho del olivo y del cultivo del aceite. Por tanto, cuando la tierra deja de recibir el agua es una catástrofe económica.